Hace tiempo Guajes colgando Compadécete de mí No seas mala chaparrita Compadécete de mí Y por fin dime hasta cuándo Que amor como el que te doy Yo te lo aseguro mi alma No lo vuelves a encontrar Ni yendo a bailar a Chalma Que bonito es el amor Que bonito, que bonito Pero más bonito es cuando se quiere de cierto El amor que yo te doy No lo vuelves a encontrar Ni yendo a bailar a Chalma No lo vuelves a matar